No quiere firmar, pero no te preocupes. Yo me encargo de que lo haga antes de que se muera. ¡Bueno! Gerardo, soy yo. Vida, déjame avistarme. Ya te dije que no puedo hacer nada por ti. Además, ¿sabes que la policía sospecha que no fuiste tú quien se quemó en el rancho? Así es que déjame en paz. Espera, Gerardo, no cuelgues. Se trata de Isadora. Sí, ya sé que Isadora desapareció. ¿Y qué con eso? Sí, pero lo que no sabes es que está aquí conmigo. Sí, querido. Tengo a Isadora en mi poder. ¿Y dónde estás? Voy a decirte dónde estoy. Pero no se te ocurra decírselo a nadie y mucho menos a la policía. Después de todo, no creo que dures mucho tiempo más. Deberías firmarnos a Gerardo y a mí un documento cediéndonos la herencia. ¡Bastante hago por ti! Tengo que salir a trabajar para poder mantenerte. Isadora, ¿qué pensará tu hija? Debe estar desesperada buscándote. Pero no te va a encontrar. Y si lo hace, ¿será cuando estés muerta? Ahora vas a descansar. Yo voy a poder salir tranquila a la calle. Voy a ordenar que me lleven un boleto para ir a Guadalajara. Quiero hablar personalmente con Telles. Es mejor que trate de averiguar cómo está Isadora y sobre todo qué planea ese médico. Te agradezco que hayas ido por mí al aeropuerto. Pero, ¿no te expones demasiado? La policía podría encontrarte, ¿no? Sé que eso te gustaría, pero no, querido. Sé cuidarme muy bien. Además, si logramos sacarle dinero a esa gente por Isadora, me iré fuera del país. Bueno, ¿y dónde está? No me hayas hecho venir en balde, ¿verdad? ¿Sabes, Gerardo? El que se expuso al venir aquí eres tú. ¿Por qué piensas matarme? No, no vale la pena. Pero ahora te conviertes en mi cómplice. No puedes traicionarme. Si lo haces, le diré a tu hija, a Arismendi y a la policía, que tú me trajiste a Isadora. ¿Qué te parece? Ahí tienes a la mujer por la que un día perdiste la cabeza. ¿Te acuerdas, Gerardo? Isadora. Atrévete a gritar y te juro que te mato. Hay muy pocas esperanzas, Soledad. La policía no ha podido hacer más. Solo esperamos un milagro. Pues yo no me doy por vencida, Carlos. No puedo creer que mi mamá esté muerta y tampoco lo voy a pensar mientras no hay una prueba. Es que no queda un solo hospital donde no la hayan buscado. ¿Qué más podemos hacer? Seguir buscándola por todas partes. Mi mamá tiene que aparecer. No puede estar muerta, Carlos. No puede. ¿Qué tiene que ver Piedad con mi mamá? No, nada. La policía no asocia la desaparición de tu mamá con ella para nada. Pero hay algo muy curioso. Los restos encontrados en la recámara de Piedad consumidos por el incendio no son de ella, Soledad. Entonces, ¿eso quiere decir que...? ¿Qué Piedad tiene que estar viva? ¿Mamón, dos? ¿Quién se quemó? Suponen que fue Toña, la mamá de Lili. Isadora, debes firmar. No pensarás dejar a tu hija en la calle, ¿verdad? Natalia la corrió de tu casa. ¿Y si firmas este documento podrá reclamar su herencia, le pertenece? Así Piedad te dejará libre y yo no quiero nada para mí, pero hay que pensar en soledad, ¿no, pobrecita? Sí, no, tía. Está demasiado débil. No quiere firmar, pero no te preocupes. Yo me encargo de que lo haga antes de que se muera. ¿Y a dónde la encontraste? Te vas a sorprender cuando yo te diga quién la sacó de la casa y la metió en una clínica aquí en Guadalajara. ¿Quién fue? Natalia. Yo la vi en la clínica. Ahora ella no sabe que yo tengo a Isadora. Me voy a vengar de esa. La desprecio tanto como a Isadora. Ninguna de las dos merece vivir. Si vieras lo orgullosos que estamos todos de ti. Tengo que irme y sonreír y no poder dejar de pensar en mi mamá si los demás supieran lo que siento por dentro. ¿Tú crees que mi papá ya ha tenido que ver con la desaparición de mi mamá? No, no, hija. ¿Cómo va a ser? Ni pienses eso. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? No me digas que Malú. No, pero es que... La verdad es que ya no sé ni qué pensar. Yo no conozco bien a tu papá, pero sé que nadie puede ser capaz de hacerle daño a una mujer tan buena como Isadora. Ella va a aparecer, soledad. Solo que quiero, Amparo. No me siento tan sola. Ya no sé en quién confiar y... ya dudo hasta de mi papá. Ay, Isadora. Necesito dinero para perderme. No voy a dejar que la policía me ponga una mano encima. A ver. Todavía eres bonita, ¿eh? Más que yo. Hasta mañana, querida. Que descanses. Tengo que deshacerme de piedad. Pero no puedo denunciarle a la policía. Entonces tengo que buscar la manera de quitarle a Isadora sin comprometerme. Claro. Eso es. Así yo no corro peligro alguno y quedaría muy bien ante todos. No, pero... ¿y si Isadora habla? No. No, no, no. Tengo que pensarlo muy bien. No sé cómo, pero... ¿cómo? Tengo que sacar a Isadora de allí y alejar a ese monstruo para siempre de mí. Claro. Y a la vez ganarme un dinerito, ¿no? Mira. ¿Quieres que te lo lea? Tu hija, tu pequeña Soledad está aquí muy cerca de ti. Sería maravilloso que yo fuera esta noche al palenque y la matara ahí mismo delante de todos. no te atrevas porque si gritas te amordas otra vez. Oye, ¿y si fuera a decirle dónde estás? ¿Cuánto dinero crees que me daría la reina de las artesanías por saber dónde está su madre? Sí, licenciado Elismendi. Me gustaría platicar con usted esta noche. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Licenciado, le aseguro que esta vez es muy importante y no se va a arrepentir de venir a mi departamento. Adelante. Aquí estoy, Gerardo. ¿Para qué me hizo venir hasta aquí? Para hablar de Isadora, licenciado. No, bueno. Yo, la verdad es que vos no sé cantar ni soy cantante pero me sé una canción que pues a ver si les gusta se llama Chiquita pero que cosa. Con todo cariño para ustedes espero que les guste. Gracias.